Si no prestamos atención a ese tipo de cosas, ¿cómo esperamos prestar atención a cosas más importantes? Si no prestamos atención a pequeños detalles, ¿cómo vamos a hacer para prestar atención a detalles mucho más importantes? Así que la pregunta es, ¿cuánto quieren realmente conseguir el éxito en estos temas? Porque estos temas, el marketing digital, el vender en internet, el promocionar un producto en internet, el ganar dinero como afiliado, tiene mucho que ver con los detalles, tiene mucho que ver con tu capacidad de prestar atención. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados, grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. El año pasado, hace dos años, en una conferencia, dije que observando a la gente podía casi predecir las posibilidades de éxito de esa persona basada en tres factores. El primero era su compromiso personal, importantísimo. El segundo era su proactividad, ¿ok? También es importante. Y el tercero era la atención a los detalles. ¿Lo tienen? Podríamos predecir o podemos predecir si una persona va a tener éxito o no en lo que sea que haga por tres factores. El compromiso personal, la proactividad y la atención a los detalles. Cuando lo dije en la conferencia, la gente murmuraba, ¿no? Hablaba bajito. Pero es verdad. Y les voy a contar en este momento a qué me refiero, dando el ejemplo solamente de atención a los detalles. El día de ayer publiqué la entrevista de mañana que es con Mando Luzi de Paoli. Y es la que voy a mostrar ahora, en este momento, porque es el mismo tipo de notificación que ustedes reciben cuando yo publico el live diario. Este live. Cuando yo publico este live, hago un encabezado, pongo el tema. Por lo general pongo una foto mía, pero no pongo la información del live porque lo da Facebook de manera automática. Vamos a ver de qué se trate y de qué estoy hablando. Cuando ustedes van y le dan un click aquí al me gusta, al me encanta o lo que sea, o dejan un comentario o lo que sea, pasan por alto completamente que Facebook aquí les está diciendo cuándo va a ser ese live. Facebook les está diciendo exactamente la hora y si ustedes le dan a recibir recordatorio, la próxima vez que vean esto probablemente les diga cuánto tiempo falta. Si lo abren en el móvil, sobre todo, como faltan poco menos de 24 horas, esto todavía no cambia, pero podrán ver que cambia esto automáticamente cuando se acerca el momento del live. Tenemos solamente de hoy, solamente del live de hoy, tenemos 61 mensajes de gente que nos pregunta la hora del live. ¿A qué hora es en un lugar? ¿A qué hora es en el otro? ¿A qué hora es en el otro? Y yo puedo entender que uno vaya medio despistado, dos vayan medio despistados. A veces no lo miramos, no prestamos atención, lo que sea, pero 61 personas que nos digan con un mensaje, porque mandamos un mensaje a toda la lista de Messenger y 61 mensajes de respuesta, ¿a qué hora es? Si no prestamos atención a ese tipo de cosas, ¿cómo esperamos prestar atención a cosas más importantes? Si no prestamos atención a pequeños detalles, ¿cómo vamos a hacer para prestar atención a detalles mucho más importantes? Así que la pregunta es, ¿cuánto quieren realmente conseguir el éxito en estos temas? Porque estos temas, el marketing digital, el vender en internet, el promocionar un producto en internet, el ganar dinero como afiliado, tiene mucho que ver con los detalles, tiene mucho que ver con tu capacidad de prestar atención. Para que lo piensen, ¿eh? Esta semana hablamos de producto, hablamos de servicio, hablamos de la escalera de valor, hablamos de cómo insertar el producto en la escalera de valor. Y yo sigo escuchando gente que, cuando no tiene producto, dice, no se me ocurre nada. Algo tendré que inventar. Y no hace falta inventar nada. De verdad que no hace falta inventar nada. Pero nada de nada, ¿eh? ¿Y por qué les digo esto? Porque las cosas más inverosímiles que se les puedan ocurrir ya funcionan en internet como un producto o como una suscripción y la gente lo compra. Porque para todo, absolutamente para todo, hay mercado. Y hoy les voy a mostrar cosas en las que probablemente no ha pensado mucha gente, pero que ya están en línea, que lo están haciendo muy bien y que no están en español. Con lo cual, al ser muy poca la competencia en español, tenemos una oportunidad de hacerlo. No digo que cada mercado se pueda adaptar, o sí. Digo que hay una posibilidad de hacerlo. ¿Bien? ¿Vamos a verlo? Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a quitar esto. Y vamos a ver el Dollar Shave Club. Para aquellos que les gusta estar siempre afeitados, para aquellos que les gusta estar absolutamente pulcros o con cero barba, digamos, hay una suscripción que les permite comprar gels, jabones de afeitar, maquinitas de todo tipo y que las manda directamente a tu casa. Y te dice, ¿qué te afeitas? ¿Qué es lo que te afeitas? Y entonces te dice que marques todas las que aplican. La cabeza, la cara, los brazos, antebrazos, piernas, el cuello, otro. No me afeito. Y ahora les voy a mostrar por qué está la opción de no me afeito. Pero esta es una suscripción que ya tiene tres años en internet y que ha pasado los 10 millones de dólares de facturación. Pero hay una membresía para gente que no se quiere afeitar. Porque acá está la opción. I don't shave. Yo no me afeito. Y entonces hay otra membresía de estos mismos chicos que se llama The Beer Club, el club de la barba. Y aquí tenés todo lo que podés necesitar para el cuidado de tu barba, incluyendo afeitadoras para recortarlas. Tenemos Grow Kids para gente que se quiere dejar crecer la barba. Tenemos Grooming Kids y Trimmer Kids. ¿Sí? Tenemos para crecimiento, para mantener y para recortarla. Y cada mes, cada mes, nos llegan productos para el cuidado de la barba, productos de muchísima calidad para el cuidado de la barba que van desde aceites, gels, peines, tijeras, cepillos, todo, todo esto. Y todo con la marca del Beer Club. La caja, yo conocí a estos chicos en Estados Unidos el año pasado. La caja del Beer Club tiene un costo aproximado de 60 dólares. Y la suscripción, veamos la suscripción, cuánto cuesta. Get started with a kit. Vamos a comprar el kit para que nos crezca la barba. Starter Kit, 33 dólares. Epic Kit, 45 dólares. Advance Kit, 59 dólares. Si lo están vendiendo a 59 dólares. ¿Ok? ¿Cuánto creen, cuánto creen que puede costar hacerlo al kit? ¿Cuánto creen que puede costar la caja, hacer la caja, construir la caja? No mucho, ¿no? Perdón, no estaba compartiendo la pantalla. Bueno, seguimos viendo, porque como no se nos ocurren cosas, vamos a quitar el Dollar Shave de aquí, vamos a quitar el Beer de aquí y vamos a ver calcetines. Hace un par de años en la asunción del presidente, del primer ministro, perdón, no me va a salir el nombre otra vez, tardé en acordarme ayer. Bueno, en la asunción de un mandatario japonés, estaban todos los primeros ministros, presidentes y demás en una pagoda y les tocó descalzarse. Les tocó descalzarse y el primer ministro australiano tenía un agujero en un calcetín. Se imaginan lo que tardó la foto en pegar la vuelta al mundo, ¿no? Se llegan a imaginar la escena, pero resulta que una persona, cuando vio el meme y cuando vio los chistes y cuando vio las cargadas sobre el tema, en lugar de reírse, dijo, esta es la mía y creó Sock Flap, una membresía, crearon una membresía para calcetines y te mandan calcetines a tu casa y puedes tener calcetines cada mes o adelantar el pedido de un año de calcetines, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 20 millones de dólares en suscripción de calcetines. Sí o sí, 20 millones de dólares en suscripción de calcetines, porque igual creen que esto tiene que ver con cosas aisladas o casos aislados. Y entonces fui a un blog que lo que hace es juntar este tipo de información y me encontré con los 14 mejores sitios de cajas de calcetines o subscription box de calcetines. Y nos dan uno por uno los sitios, nos dicen cuánto cuesta, nos dan un cupón para suscribirnos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Ahora, quiero que piensen en un tema sobre el cual ustedes harían una suscripción. Quiero que piensen en un tema sobre el cual a ustedes les parecería interesante tener una suscripción. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿les parece? A ver, ¿vemos otro? Vamos a ver otro. Vamos a ver suscripciones de comidas. 26 sitios que tienen suscripciones de comida. Suscripciones de comida. Para que tengan una idea, esta empresa ayer, ayer estuvimos viendo esta página con los chicos del Seven Figure Coaching y Evelio, uno de los participantes, nos contaba que esta empresa, HelloFresh, había vendido 1.2 billones de dólares. Ya estaban, ya habían pasado 1.2 billones de dólares en ventas. ¿Ok? Y lo que hace es enviar una caja de comida. Y lo vende desde 6.60 la comida. 6.60 el plato de comida. ¿Ok? Y eso lo pueden hacer con cientos de miles de tipos de comidas. Uy, perdón. No estaban viendo la pantalla. Perdón. ¿Ok? 26. Los 26 mejores suscripciones de comida. Las 26 mejores suscripciones de comida. Cuando pensamos en este tipo de cosas, cuando pensamos en estos modelos, automáticamente pensamos que hay que arrancar el negocio vendiendo, no sé, miles de millones de dólares. Y no es así. No es así. La gente arranca este tipo de negocio, este tipo de suscripciones, la arranca en modo local. Ahora, podemos seguir viendo tipos de suscripción. Por ejemplo, y ahora voy a cambiar la pantalla antes de irme de aquí. Por ejemplo. No, ahora no voy a cambiar la pantalla. Sí, la cambio. Ahí está. Por ejemplo. Los 10 mejores, las 10 mejores suscripciones sobre zumos, sobre jugos. ¿Lo ven? Suya. Press Juicery. Project Juice. ¿Lo ven? Pulp and Press. Greenhouse. Cold Off. Lumi. Y cuestan entre 57 y 105 dólares al mes. Esta cuesta 40 dólares a la semana y tiene los seis jugos que vas a tener que tomar durante el día para energizarte, para desintoxicarse, para absolutamente todo. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y lo están haciendo genial. ¿Bien? ¿Qué otras suscripciones se les ocurre que podríamos encontrar? Piensen en cualquier cosa, chicos. Piensen en cualquier cosa con la que se puede hacer dinero a través de una suscripción. Pero en serio, pónganse en marcha. Pongan la cabecita a trabajar. A ver qué sale. ¿Seguimos con las suscripciones? 22 suscripciones y clubes del vino. Para la gente que le gusta el vino, la gente que toma alcohol. California Wine Club, Cellars Wine Club, Vinebox, Bright Cellar. ¿Y qué es lo que hacen? Envían entre tres y seis botellas de vino al mes, los invitan a lanzamientos, los invitan a todo tipo de eventos y tienen sus propias presentaciones. Se han esforzado por tener los productos que la gente quiere. Este, Empathy Wine, es el de Gary Vaynerchuk. Este es de la familia de Gary Vaynerchuk. ¿Ok? Gary V. ¿Me siguen o no? Este es el Wall Street Journal Wine Club, que pertenece al periódico. Y tiene un costo de 79 dólares cada tres meses. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar? ¿Qué otra cosa podríamos ver que funcione? Que la gente, en lo que la gente estaría interesada en comprar. ¿Qué cosas se les ocurren que pueden funcionar? Igual a ustedes se les ocurre algo en el camino. Bueno, postcards, postales, postales handwrite, dibujas a mano. Pueden hacer todo tipo de postales, las que quieran, las que quieran. Y reciben por mes 10 postales con estampillas, 10 postales con estampillas y envío, 10 postales, 50, 75, 100, 250 y así. Miles, 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 miles. Lo que ustedes quieran. ¿Seguimos? Ahora, hemos visto comida, hemos visto calcetines, hemos visto vinos, hay clubes de cerveza, hay clubes de jugos orgánicos y naturales. Entonces, ¿qué más hemos visto? Afeitarnos, no afeitarnos, hemos visto casi cualquier cosa. En el negocio del lujo, ¿qué les parece? Voy a buscar, porque cerré sin querer la página. Y si nos metemos en el negocio del lujo, ¿sí? Miren esto. Watch Gang, la pandilla de los relojes. Una vez por mes reciben uno o dos relojes. Y cada viernes, o sea, cada día de la semana, un miembro recibe un reloj de regalo, de alta gama. Los viernes, un Rolex, los jueves, un Tag Huger, los sábados, un Seiko. Miren esto. Cada mes, jueves, viernes y sábado, bonus, la posibilidad de ganar un reloj. De manera aleatoria. Ya van pensando en más opciones o qué. Y podríamos seguir hasta mañana, chicos. De verdad que podríamos seguir hasta pasado mañana con esto. Pero les voy a mostrar algo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la charla de Gasevilla? ¿Cuántos de ustedes participaron hace dos semanas de la charla de Gasevilla? ¿Todos? ¿Alguno? ¿Más o menos? Una de las cosas que contó Gasevilla durante la charla es que hay una persona en Nueva York que junta basura y las regala como gift, como regalo. O si podés empezar a pedirle una entrada de un espectáculo o, yo qué sé, un recuerdo, un periódico de tal día o lo que sea. Lo que probablemente no sepan es que este chico está desde el 2011. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Este chico está desde el 2011 vendiendo estas cajas con basura. Y dependiendo del tamaño de la cajita, estas son todas las cajitas que ha enviado. Y dependiendo del tamaño de la cajita, ustedes pueden pagar entre $25 y $100. Original Garbage Cubes. Pueden comprar una de estas cajitas por $25 o pueden comprar una edición limitada que va por entre $100 y $250, dependiendo. 8 de agosto del 2011, 2009, 2011, 2012, 2009. Y las cajas pueden ser más grandes, más pequeñas. Tienen cajas XL y la gente recibe su caja y se saca fotos. Y tienen toda una comunidad alrededor del mundo con las cajas que han vendido. Cientos de miles de cajas de basura y trabajan con este local. No sé por qué tengo colgada la página. Con este local que ni siquiera tiene una página web actualizada y que vende souvenirs. Así empezaron, vendiendo souvenirs de Nueva York, como cualquier negocio de souvenirs en el mundo. Entonces, la próxima vez que piensen que no tienen un producto, la próxima vez que piensen que no se les ocurre un servicio, la próxima vez que piensen que no son creativos, la próxima vez que inventen una excusa para no ponerse en marcha, acuérdense de este video o vuelvan a verlo. En una semana estará en YouTube. Sí o sí. Vamos a ver las preguntas. A ver. Mauricio Jaime dice, sí, se hicieron viral con el video. Jesús Martínez, ya estamos tardando. Evelio Pereira dice, aunque cueste 59 también. Si el average customer retention es más de un mes, ya generan ganancias. Sí, señor. Bien. José Miguel Barros, ¿por qué tengo dos relojes? Porque me llegan duplicadas las suscripciones de relojes. Vas a tener que mirar unos lives de antes para ver la historia. Roberto Noves dice, Ariel, entiendo que en Latinoamérica hay problemas con los envíos. Podemos ver ejemplos que no involucren envíos de mercancía. Sí, también podrías buscarlos y pasárnoslos en el grupo. Que no, si hablamos de ejemplos que no impliquen envíos de mercancía, estamos hablando de infoproductos. Productos de información. Y en cualquier caso, tenés Clickbank, tenés Hotmart, tenés todos los marketplace con esos productos. Hay más de 100.000 productos en Clickbank, hay más de, no sé, otros 100.000 en Hotmart. Hay infinidad de productos. El tema es que no todos los nichos están contemplados y que todavía hay espacio para crear cosas intangibles. ¿Ok? Laura dice, fitness. Sí, Laura. Todo el tema de entrenamiento. Ah, pensé que lo decías por el reloj. Sí, es un feedback. Todo el tema de entrenamiento. Sí, señora. Profesores online por suscripción. Viene ahí Jesús. Muy bien. Horacio García pone, un carro de compra y un fuego. Y me llama. Bueno. ¿Qué idea? Son como kits de compra. Sí, son kits. Son los que te envían, son kits. ¿Qué revista recomiendas que nos suscribamos, Ariel? Yo estoy suscripto a Wired. Estoy suscripto a Entrepreneur. Estoy suscripto a Emprendedores. Estoy suscripto a varias, a un montón. Por lo general, las de negocios. La mayoría son todas de negocios. Luis Miguel dice, Gary Vaynerchuk. No me acordaba el nombre. Mauricio Jaime. Ariel, ¿tienes ejemplos de productos no tangibles que no sean newsletters o reports? Te voy a dar un ejemplo. No encontré la página, pero te voy a dar un ejemplo, Mauricio. Hay una chica que hace yoga en Alemania y lo que envía es una clase de yoga y una meditación por semana. El programa básico incluye la clase de yoga y el programa VIP, el APSEL, incluye la clase de yoga, la música para la clase de yoga y una meditación. Muy bueno, muy bueno. Y hasta donde sé, se está forrando. Ángel dice apuestas. No sé, no estoy seguro. Mauricio dice informes sectoriales. Sí. Ah, no. Era una respuesta para Mauricio. Dicho de mascotas. Hay tres o cuatro suscripciones de mascotas. Las compras del mercado dice. Sí, pero a ver, lo de las compras de mercado ya lo tiene Amazon y es muy efectivo, digamos. Incluso tiene un botón de compra para las cosas que vos necesitas, un botón físico para las cosas que vos necesitas con cierta continuidad. Por ejemplo, pañales o algún limpiador en particular o lo que sea. Podés tener botones de Amazon Now para que te los manden inmediatamente. Luis Valero dice, hay clubes de servicios, compañías que presten algún servicio para niños, para hogar. Eso no tiene que ver con la suscripción. Son empresas de servicio. No tiene nada que ver con el tema de suscripción. El tema de la suscripción es un nicho muy acotado con un producto determinado donde vos le decís a la gente. Esto es lo que te va a llegar de manera aleatoria por mes. Y la gente recibe ese paquete y feliz de la vida porque recibe esos paquetes. ¿Ok? Luis, ¿qué suscripción que se pudiera manejar para ofrecer servicios para niños o para el hogar? De nuevo, no es una suscripción, es un servicio. Y hay que tener en cuenta eso. Sacar oro de la basura. La frase se vuelve realidad. Tal cual. Agustín Bunge dice, después de ver esto no pongo una excusa más para nada. Ya te digo, no hace falta. No hace falta. ¿Qué pasarela de pago podemos usar para Latinoamérica? Ya que las que tiene ClickFunnels solo podría aplicar PayPal. No, hay varias de las que tiene ClickFunnels y que son integrables con ClickFunnels que se pueden usar en Latinoamérica. Stripe se puede usar en varios países de Latinoamérica. Ya Argentina, México, hay varios países. Y luego tenés la integración por Webhooks con Hotmart. Eso lo podés hablar con los chicos de soporte, Joanny. Francis Monferrer, viajes interiores. Te enviamos arena y conchas y el ambiente de playas de Castellón con la música y los festivales. Por si acaso este verano no hay otra forma de viajar. Está bien. Puedes enviar la cabra que tiraron del campanario también. Puedes enviar lo que quieras. Lo que quieras. Marcelo Montanelli dice, ¿seguís mandando los cupones de la revista a las que están suscriptos? Ya no existen los cupones. No, no, ya no existen los cupones. Julián Andrés, una suscripción para amantes del tabaco. Vi una suscripción y se me cerró la página y no la mostré. Mira, vi una suscripción de tabacos. Te envían cigarros de todo el mundo y te pueden enviar regularmente el que fumás y además tabacos de otros tipos para que los pruebes. Tengo un vecino y toca la guitarra flamenca, pero no ves salida al online por la complejidad del aprendizaje del instrumento musical. En el tema música, ¿sabes algún caso? Sí, muchos. Búscalos, 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 porque hay infinidad, infinidad de cursos que lo hacen muy bien. Santana, Santana está ofreciendo cursos de música en línea, en un curso en línea. Y además lo hace fantásticamente. Francis dice, yo tengo el problema contrario. Tantas ideas creativas, me falta juntarme con personas del otro lado del cerebro. Finanzas, productividad, que me disperso. Lo bueno de estas charlas, lo bueno de pegar una recorrida por lo que hay, es que desatasca el cerebro. La mitad de las veces nos ayuda a pensar con un poco más de claridad. Porque ya veíamos la punta del ovillo con alguna idea y de pronto ver algo nuevo nos saca la idea adelante. Mauricio Jaime dice, suscripciones son un modelo de negocio que requiere 100% de atención al detalle, no debe ofrecerse a la ligera. Así es. Roberto, ¿qué opinas de iniciar como afiliado? El plan de 100 días de Jim Edwards y de ClickFunnels se me hace muy bueno. No lo he visto, pero debe estar bueno. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho. Nos vemos el lunes en el próximo Confesiones de un Marketer. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.